Hola que tal, espero que estén bastante pero bastante bien En esta ocasión en colaboración con Shana Films Traemos las primeras impresiones sobre el dron más pequeño de DJI El DJI Mavic Mini Que tiene un peso de 249 gramos Y prácticamente cabe en la palma de tu mano Así que si te parece, comenzamos con el video Muy bien, de lo primero que vamos a hablar es de sus dimensiones Y es que este pequeño dron mide 14 centímetros de largo 8.2 centímetros de ancho y 5.7 centímetros de alto Lo cual lo hace que sea bastante práctico el llevarlo contigo Podría caber en tu bolso, en tu bolsa, en la bolsa de la chamarra incluso por ejemplo Para que esto de la transportación no sea ningún impedimento Lo cual pues hace que puedas llevar ese dron a todos lados Lo interesante de su peso, que te comentaba son 249 gramos Permite que pueda ser volado en las ciudades Y es que hay leyes que permiten volar drones sin ningún tipo de papeleo Siempre y cuando este pequeño gadget mida, más bien PC, debajo de 250 gramos Con lo cual, 249 gramos de este dron, ya incluyendo las hélices, ya incluyendo la pila Y ya incluyendo la memoria SD, pues está más que suficiente para que puedas volarlo en las ciudades Sin tener ningún problema de solicitar algún permiso o algo por el estilo Y en cuanto a su calidad de grabación, no por ser pequeño, desconfíes de su calidad Y es que nos permite grabar hasta 2.7K ya sea a 25 o 30 frames por segundo De ahí podemos grabar en Full HD ya sea en 25, 30, 50, 60 o hasta los 120 fotogramas por segundo Este tema del video va a estar estabilizado mediante un sistema de tres ejes Que comprende la inclinación, la rotación y el giro Con lo cual, sin importar la posición del dron, va a mantener la toma siempre estable Y en cuanto a su calidad de fotografía, contamos con 12 megapíxeles Algunos datos del vuelo, por ejemplo, la distancia entre el controlador y el dron Va a ser aproximadamente de hasta 4 kilómetros La altura va a ser de 3.000 metros sobre el nivel del mar Y el tiempo de grabación o de vuelo es de 30 minutos Este dron, al ser pequeño, evidentemente carece de características que sus hermanos mayores tienen En cuanto a los sensores, se da el caso, ya que únicamente tenemos sensores de altura Que en combinación con el GPS, nos va a permitir regresar a casa este dron Es decir, mientras lo estás volando, tal vez puedas llegarlo a perder de vista Simplemente activas la función de regreso a casa Y con sus sensores y el GPS, va a llegar hasta donde está el controlador No tenemos sensores anticolisión Con lo cual, no va a estar exento al poder tener algún percance en cuanto a algún choque Debido a esta carencia de sensores que sus hermanos mayores tienen Pero eso es totalmente razonable debido a las dimensiones y al precio de este dron Tampoco contamos con la función de seguimiento Esa función que simplemente ubicas a un objeto y el dron automáticamente lo va a seguir Tampoco tenemos esa función en este DJI Mavic Mini Para ser manipulado, este dron va a venir un control incluido En el cual vas a conectar tu teléfono Y para esto vas a descargar una aplicación llamada DJI Fly La cual únicamente va a servir con este mini dron Debido a que las aplicaciones de DJI anteriores para los demás drones No van a ser compatibles con este gadget Con lo cual, ya sea para iOS o para Android Va a estar disponible esta versión o esta aplicación llamada DJI Fly Con la cual vas a estar manipulando el dron Vas a estar visualizando lo que está grabando Y hacer unas cuantas funciones Entre los modos rápidos que vas a poder tener con este dron Está el Orbita, el cohete, el droni y el espiral Para tener, digamos, plantillas de seguimiento o de movimiento Definidas ya muy conocidas en DJI Lo que va a incluir la caja en su paquete inicial Evidentemente es el dron Con las hélices, un control y el cargador Con lo cual próximamente también ya vendrá un paquete mucho más completo Como te comentaba, con más baterías Y con las protecciones para las hélices El precio del paquete inicial va a ser de $9,399 pesos Y va a estar disponible a partir del 11 de noviembre Con lo cual si estás buscando iniciarte en el mundo de los drones O simplemente quieres un gadget mucho más pequeño para ser más transportable Este DJI Mavic Mini puede ser una gran opción Con esto estamos finalizando este video Y te comento que si lo estás viendo desde Galextech Te invito a que sigas a Shana Films Su canal de YouTube y su página de internet está aquí debajo en la descripción Si estás viendo este contenido desde plataformas de Shana Films Te invito a que busques Galextech en YouTube Y te suscribas al canal si es que te interesa Con lo cual te invito a que sigas pendiente Tanto de Galextech como de Shana Films Ya que próximamente subiremos mucho más contenido De este drone Tanto las pruebas de video, el unboxing y demás contenido Así que cuídate mucho Y nos vemos en un próximo video Nos vemos Adiós Chau Chau